Es para el gobierno del Estado de Guerrero, desde luego sé que lo es también, aunque es de la voz, hago una mención protocolaria, pero sé que lo es también para la Fundación Milenio, que es para la maestra Vilina Lester, poder hacer la mención con ustedes de lo que será la inauguración de las portadas de Milenio. Y segundo, porque creo que la gran colección que ha impulsado la Fundación a través de la maestra Vilina, viene a dar más solidez como país. ¿Por qué como país? Porque estoy convencido que el arte es una de las expresiones que nos ayudan a contar la verdad a través de los pedagogos. Y cuando estas dos verdades, la verdad impresa, la verdad plasmada, en una y en este caso intervenida, en contadas que han creado ya para hacerlo histórico de este país y de la vida cultural de México, me parece que es cuando esta trascendencia se origina y se da. Y ahora esta trascendencia de una de las seis colecciones importantes que tiene la Fundación Milenio, viene a uno de los lugares más universales que tiene este país, que es Acapulco, en México, que es en el estado de Guerrero, a nosotros nos distingue a México. Entonces recibe del señor gobernador un saludo, yo tengo mucho respeto, tanto para el grupo como para la Fundación Milenio, siempre desde tu casa.